Desde el 20 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Sonson vivirá la sexta versión del Festival de Cine, proyección de largometrajes, conversatorios y espacios académicos entre las actividades. La invitación es a que los habitantes del municipio acudan a los diferentes espacios que tendrá la sexta versión del Festival de Cine. Entre el lunes y el 25 de noviembre vamos a tener actividades todos los días, vamos a tener proyecciones de películas, conversatorios, tenemos premiaciones de algunos concursos que se realizaron también en el marco del sexto Festival de Cine de Sonson. El día lunes tenemos en horas de la mañana proyecciones en algunas veredas de algunas películas como lo son los colores de la montaña Ibiza-Usa y en horas de la noche a las 7 tenemos la proyección de la película que será la inaugural de este festival, los días de la ballena, para ello nos acompañará Catalina Arroyave para un conversatorio que es la directora de dicha película. El día martes tenemos a las 3 y media de la tarde un taller de cine documental con Willy Mauricio López y a las 7 de la noche la proyección de la película Jauría. El día miércoles tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 11 aproximadamente porque son dos proyecciones en el Colegio La Normal Superior, la proyección de la película Matar a Jesús. A las 4 de la tarde en la caseta comunal del barrio Buenos Aires tenemos la proyección de la película Ibiza-Usa y a las 3 de la tarde tenemos un taller de stop motion con Juliana Restrepo Santa María y en horas de la noche tenemos la proyección del documental Huella y Camino, este documental será proyectado en el bar de Henry y también contaremos con un conversatorio con Andrés Ramírez que es el líder de la banda Kraken. Para el jueves 23 de noviembre se proyectarán los documentales Río Verde Libre y Memorias de Lucha, esto en la vereda Yarumal y a las 5 de la tarde el documental Desde los Ancestros hasta Mis Manos de Edison Castro. A las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura en la Sala Aurora tenemos la proyección de la película Matar a Jesús y para terminar la noche a las 8 de la noche tenemos la reproducción de varios cortos del resguardo de San Lorenzo. El día viernes a las 10 de la mañana tendremos un taller de exploración audiovisual, este es en conjunto con el Festival FilmArc de Marinilla. Para todos los talleres que tenemos en el marco del sexto Festival de Cine puede ir cualquier persona, esto es abierto al público en general, no hay un límite, entonces cordialmente invitados todos para que no nos perdamos todo ese componente formativo que vamos a tener dentro de nuestro festival. A las 2 y media de la tarde tendremos en nuestro auditorio Lucía Javier la premiación del Festival Arte y Cultura de Sonsón, que fue un concurso que se hizo en conjunto con Cornare, donde los jóvenes de algunas veredas mostraban a través de fotografías y film minutos lo que para ellos era el patrimonio natural. A las 4 de la tarde en el Bar El América contaremos con la proyección del documental Sonsón Memoria Viva. A las 6 y media de la tarde en la Sala Aurora contaremos con la proyección de la película La Roya, con esta también tendremos un conversatorio con José Manuel Duque y Daniel, uno de los actores principales de dicha película, y a las 8 y media de la noche tendremos la proyección del documental El Nopal. Entonces cordialmente invitados todos para que no se pierdan toda la programación que tenemos, y el día sábado para cerrar con broche de oro este festival tenemos la proyección de la película Los Nadia, a las 7 y media, acá en la Sala Aurora, y a las 9 de la noche también acá mismo en la Casa de la Cultura, para dar clausura a este festival tenemos un concierto con Fauna Callejera del municipio de Río Negro. Entonces la invitación es para todos los onzoneños e incluso para turistas, por qué no, para que vengan y hagan parte de este festival que tenemos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.